Celta Estudio, fuerte el aplauso 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 Y ahora me gustó tu plan Triple X Cuarta, buco, reja Lí, bí, bí, bí Lo que yo quiero es una casa Para darle guata, 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 guata Lo que tú quieres es una beñaga Lo que tú mueres es una guatagata Lo que yo quiero es una gata Bata, dale, guata, uva, 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 guata Dice, dice, dice Son las fieles, miletiam, alalalala Miletiam, miletiam, miletiam Alalalala Miletiam, miletiam, miletiam La guatagata Un, dos, tres Agua, pal, otra vez en la imbécil Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!